Muy buenas familia, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo un video resumidito de lo que puede llegar a pasar Bitcoin, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede caer y dónde vamos a estar esperando compras. Actualmente nosotros estamos en una venta en Bitcoin, en el cual nosotros hicimos en este precio, en los 30.649 aproximadamente. Si no me creen, pues está la señal en el grupo de Telegram VIP. Si no estás en el grupo de Telegram VIP, es gratis, no tenés que pagar nada. Y bueno, acá yo paso mis señales. Entonces, esa es la venta que nosotros estamos esperando para Bitcoin. Vamos a ver si la puede lograr o no, si no vamos a estar saliendo o protegiendo por lo menos a precio de entrada con el stop loss para prevenir que si el mercado se da vuelta, por lo menos no perder. Así que bueno, por el momento vamos a positivo. Te voy a comentar mi visión sobre Bitcoin, qué es lo que puede llegar a pasar. Si viste el anterior video, seguramente habrás entrado en venta conmigo. La verdad que fueron unas muy buenas ventas. Entonces, a mi parecer, claramente vemos que Bitcoin está en un triángulo. Un triángulo, digamos, en este caso estaba siendo un triángulo ascendente. Pero sí se podía notar que Bitcoin cada vez estaba siendo, pues, altos más bajos. En el cual eso significa que los vendedores cada vez van ganando más terreno. Y acaba de quebrar con una vela, bueno, con no tanto cuerpo, pero sí acaba de quebrar el triángulo. Así que todo indica de que Bitcoin va a caer. Nosotros estamos posicionados en ventas. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar a caer? Pues bueno, yo creo sinceramente que un buen punto de inflexión para Bitcoin serían aproximadamente los 27.849. Sí, ese sería un buen target, o sea, un buen profit. Y también los 26.000, ¿sí? Yo creo que acá no tiene nada Bitcoin que le frene. Por eso, pues, si decide directamente ir con todo a la venta, esto va a caer mínimo hasta los 28.000 y 26.000. Entonces, nosotros estamos posicionados en venta esperando sacarle esta ganancia. Y en estos puntos vamos a estar pensando en comprar, ¿sí? Agarrar ese retroceso para después luego seguir vendiendo, ¿sí? Hasta que nos marque alguna confirmación de compras ya a muy, muy largo plazo. Así que, bueno, gente, estos son entonces, pues, los parámetros, ¿sí? Si Bitcoin respeta este análisis, seguramente caería a los 28.000 y a los 26.000. Si llega a pasar eso, nosotros vamos a estar protegiendo nuestra orden de entrada, ya que ya vamos positivos. Así que, bueno, chicos, este es el video de Bitcoin cortito. Sabes hasta dónde puede llegar a caer o no. Decime si te gusta abajo en los comentarios esta clase de video. Si querés que lo haga con más monedas que, bueno, yo considere que tenga potencial o con monedas que ustedes, pues, me digan en los vivos. Por favor, dejame tu anotación, ya que en base a ese feedback que ustedes me dan, yo puedo hacer esta clase de videos. Les mando un saludo y nos vemos hoy a las 21 horas en vivo en YouTube haciendo trading y analizando. Chau, chau.